¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a ti mismo! ¡Tengo una pizza para ti! ¡Oh, genial! Pero si es un Uyoneiter tendré que destruirte No creo que quieras eso ¡Somos la misma entidad! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estoy estúpidamente solo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!